para instalar lo único que van a hacer es que van a introducir esto acá en este edificio que tiene aquí van a empujarlas para adentro muy buenas noches amigos y suscriptores de youtube bienvenido a otro vídeo más de tech manía jay guay le habla el servidor juan garcía en el vídeo de hoy voy a mostrarle cómo agregarle storage o espacio a su playstation 5 comúnmente playstation 5 aunque traiga 800 gb o 1000 gb o la cantidad que traiga nunca es suficiente para los juegos porque los juegos son bien grandes y en la era que estamos ahora mismo los juegos que usamos son de bastantes gb y nos llenan el espacio del almacenamiento que trae el playstation por eso vamos a mostrarle cómo cambiarlo cómo agregarle esta pequeña cajita que está aquí que sería un m2 vamos a enseñarle cómo hacerlo cómo cambiarlo en este caso estaremos instalándolo a el playstation slim que sería el playstation pequeño vamos a mostrarle cómo hacerlo espero que este vídeo le guste si te gusta por favor no vienes dejar su comentario y suscribirse al canal y encender la campanita para estar informado de futuro vídeo sin nada más que decirle empecemos para instalar este dispositivo vamos a necesitar la consola que sería el playstation verdad vamos a usar playstation slip como pueden verlo ahí vamos a usar una tarjeta de almacenamiento western diger o en este caso la que vamos a usar y es de 2 terabytes vamos a agregarle 2 terabytes de almacenamiento de una velocidad de 300 megabytes por segundo y una lectura de 7300 megabytes por segundo eso está diseñado solamente para playstation que también va a necesitar lo que sería un detenillador un detenillador cualquiera que le sirva pueden usarlo pueden verlo aquí sólo vamos a quitarlo es muy fácil para sacarle la tapa lo primero que van a hacer que van a quitar esta tapa que tiene aquí tiene esta tapa acá esta tapa abre a presión sólo si le hacen fuerza para arriba desde la esquina desde la parte de arriba lo empujan y le hacen en esta forma que si presión para arriba que y él sale ya una vez que sale en esta parte de aquí es donde tendremos el nuevo de la tarjeta mbm sería la m2 que vamos a poner aquí eso para eso ustedes van a quitar este tornillo que está aquí lo sacan lo retiran de aquí tornillo ya una vez que retiraron el tornillo aquí tiene un tornillo como pueden verlo ahí hay un tornillo por ese tornillo lo vamos a quitar que para poder adaptar depende del tamaño de la tarjeta porque tarjeta que son diferentes tamaños eso vamos a quitarlo por ahora lo ponemos a un lado no lo ponemos lo estamos a un lado hasta que saltemos la tarjeta asomimos ahora sacar la tarjeta que sería lo próximo que se va a sacar la tarjeta muy bien aquí vamos a sacarla una vez que sacamos la tarjeta pueden ver la tarjeta que es bien pequeña en una tarjeta bien pequeña pueden ver ahí que dice wd que la marca verdad wd black tiene un gisín aquí que ya viene incluido sería esto que viene aquí la tapa no tiene que ponerle gisín ya traigo un oso para instalar lo único que van a hacer es que van a introducir esto acá este edificio que tiene aquí van a empujarla para adentro y ya una vez que empujaron se aseguran de empujarla que se aseguran de empujarla para la izquierda una vez que ya sintieron que que ya en cayó que ya cayó van a poner lo que le quitamos anteriormente que serían estos tornillos pueden verlo aquí lo agarran lo ponen aquí aquí ahora vamos a apretar lo que ya haya apretó y ahora le vamos a poner la otra etapa que sería esta otra etapa que trajo le vamos a poner esa etapa lo pone aquí con el tornillo apretamos el tornillo que quitamos ya una vez que apretamos el tornillo que quitamos lo próximo que vamos a hacer es poner la tapa de regreso que es muy sencillo solamente le hacemos como mismo lo sacamos vamos a entrar luego ahora sólo ponen primero de atrás para adelante esto tiene esto hoyo que está acá tiene cuatro hoyos tienen que asegurarse que todo yo marchen donde donde va la tapa sólo tapa va aquí se asegura que soy yo machín donde va la tapa lo que ahora para poderle poner la tapa la forma más fácil de poner la consola de pies van a introducir los ganchos de la parte de atrás y luego van a introducir esto y ya como pueden ver ya le hace un poquito de presión la tapa y ya la consola está puesta como pueden ver aquí que ya ahora lo que hay que hacer es conectar la consola para que su sistema pueda reconocer la memoria lo que seguimos la introducción es de lo que nos está pidiendo no está diciendo que control que ponga un usb-c y que trabajo sobre usb-c dice que lo controle lo conecten aquí y después presión en el botón del usb-c no sé si pueden verlo aquí pero como vale aquí y vamos a conectar el control sólo conectamos el control con aquí en el control el cable del usb-c como pueden ver aquí que y ya después lo próximo que le dice que le dé a este botón le vamos al botón del medio que dice playstation y aquí va a seguir la introducción y aquí lo que le está diciendo el idioma depende en el lugar donde ustedes estén ustedes van a poner el idioma aquí ahora le dice que se le instaló el m2 sdd storage que fue lo que se le instaló como pueden ver lo que le está diciendo que se le insertó un spam slow que le dé a continuar para seleccionarlo después dice que si te quiere formatear lo comúnmente siempre es bueno formatear el sd que tiene sólo te le va a la parte de abajo y le va a dar a formatear en esta pared de aquí que es para formatear el sd viva que lo pueda reconocer le va a dar a la x selección de la x va a empezar a formatear ese sd y ya una vez que formate ya va a ser parte del sistema como puede ver ya es parte del sistema automáticamente como puede ver ahí aquí luego le dice la velocidad que tiene le damos ok y ya que le dice que su sd está lista para usarlas a su m2 le menos que sintan lo ya está listo para usar una vez que ya está dentro de playstation lo que va a hacer es que para ella dice ser y para ella dice stories en esto le dice consola stories ahí en la capacidad que tiene su consola ésta tiene 848 el cual ya está casi llena y aquí tiene la m2 que fue la que la instalamos como pueden ver ahí tiene dos trabajos y ya está instalado para que pueda trabajar le van a dar a la instalación localización o lo que ellos y aquí va a poder seleccionar p y espal si lo quieren que sean los pies para la m2 seleccionada m2 aquí los juegos de pies mal le van aquí y le van a dar a detalle check mark y así de fácil como se le pone más espacio le van a ver a ver a ver la conmigo la el 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!